En la esquina de las calles San Fernando y Héroes de la Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra el célebre Museo Panteón de San Fernando, que alberga los restos de importantes personajes de la historia mexicana como Vicente Guerrero, Francisco González Bocanegra o Benito Juárez, se asoman tras el enrejado unos tiernos amiguitos maulladores, esponjosos y peludos. En junio de 2022 surgió Catacumberitos, palabra que hace alusión a cat, gato en inglés, catacumbas y un diminutivo para esos pequeñines, explica la germinadora de este proyecto, Diana Arredondo. La activista y vecina de la Colonia Guerrero cuenta que al rondar el panteón durante la pandemia se percató de que había gatitos habitando la parte trasera del inmueble. Sin embargo, notó que el estado de salud de estos era deplorable a causa de las constantes peleas derivado de que la población de felinos no estaba esterilizada. Entonces, pues decido empezar a alimentarlos por fuera, como los vecinos de aquí de la Colonia han hecho desde siempre, o sea, porque estos gatitos han vivido aquí durante muchísimos años y pido permiso a la coordinación que estaba en ese entonces, al líder coordinador de proyectos y le platico más o menos qué quiero hacer, quiero alimentar, pero lo más importante quiero esterilizar, ¿no? Esterilizar y que cada vez haya menos gatitos y que los que haya estén bien, por el bien del recinto y por el bien de ellos, pues fue lo que platiqué con él, ¿no? Y así nace Catacumberitos. Diana relata que cuando comenzó con Catacumberitos no había nadie con ella. No obstante, a partir de que efectuó el primer TNR, Trap Neuro Return, es decir, la captura, esterilización y liberación de michis, más personas se fueron sumando. Yo siempre les digo en Instagram que los donativos en especie son sumamente valiosos, muy importantes, porque los gastos veterinarios son altísimos, o sea, es muy caro. Y tengo veterinarios maravillosos que nos dan precio porque saben que los rescatamos de aquí y todo, pero aún así la cirugía veterinaria es carísima. Entonces, cuando ellos nos apoyan con el alimento, mis recursos y los recursos que lleguen de gente que a veces también nos dona económicamente, podemos destinarlos completamente a los cuidados veterinarios y pues es cuando las cosas salen muy bien porque entregamos gatitos 100% sanos que van a vivir muchos años. Sin embargo, esta labor que ha desarrollado se ha visto obstaculizada tras el cambio de dirección administrativa dentro del museo. La activista apunta que con las autoridades anteriores había llegado a un acuerdo con el cual ella podía entrar cuatro veces a la semana al recinto, incluidos los fines, en un horario donde no interrumpiera con las actividades. Me dejaban tener ahí adentro cuatro costales de alimento de 11 kilos. Además podía tener yo ahí como pues el michitiquín, ¿no? En el que hay todas las cosas que necesitamos en caso de que sucedan accidentes a los gatitos y a mí y a cualquier persona ahí adentro también la verdad los pueden utilizar. Y podía trampear seguido, ¿no? O sea, la primera vez que hicimos el trampeo aquí fue así como que el coordinador que estaba en ese entonces fue como ah, órale, o sea, si funciona esto, puede funcionar. Y pues habíamos hablado sobre poder trampear por lo menos cuatro veces al año, ¿no? Pero pues desafortunadamente él se fue, ¿no? Y cuando él se fue, pues muchas de esas cosas ya no siguieron vigentes, ¿no? O siguieron vigentes pero con algunas condiciones. Y ahora entonces con esta nueva administración, ¿cuáles han sido las problemáticas que se te han presentado? Pues principalmente han puesto como muchas trabas para poder alimentar como yo alimentaba antes, ¿no? Antes yo venía, te digo, hasta cuatro veces a la semana y por ejemplo si había una emergencia o algo era como, oye, tengo que entrar porque... Sí, está bien, pásate, ¿no? Las emergencias ahorita se atienden muy lentamente, ¿no? No las notifican, no puedo entrar los fines de semana que para mí fue eso... Los fines de semana son muy importantes porque es el día que más tengo tiempo, ¿no? Entonces normalmente yo me tardo aquí dos horas en limpiar, en darles de comer, en medicar a los que estén enfermos. Entonces cuando me dijeron que no podía entrar los fines de semana significaba que los gatos se iban a quedar sin comer, viernes, sábado, domingo y lunes, porque yo volví a entrar en martes, ¿no? Pero pues no hubo esa apertura de comunicación, me dijeron que ellos les daban de comer, pero los vecinos que han alimentado también, ¿no? Me decían, oye, ¿qué onda? Los gatos están súper hambrientos, o les pongo agua y toman un montón de agua, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces yo lo reportaba y demás, pero pues no había respuesta, ¿no? En un primer conteo dos años atrás, la población de gatos era de 30, de los cuales 27 pudieron esterilizarse. No obstante, durante un año a Arredondo no se le permitió hacer trampeo, por lo cual el número de meninos aumentó a 40. Sin excepción, todos cuentan con un nombre, que les asignó la activista junto con vecinas de la colonia. Precisamente, Laura Ibarra, residente de la zona, narra que desde 2005 se ocupa de llevarles de comer a esta comunidad gatuna que debe de lidiar con varias amenazas. Sería la tarea de venirles a traer croquetitas. Si encontramos un gatito lastimado, traemos transportadora y nos lo llevamos al veterinario para ver lo que tiene. Una vez llegué y encontré una gatita blanca que estaba aquí y encontré la cola tirada ahí adentro y la colita, o sea, y la gata sin cola. Y había un tipo que pasaba y le decía, órale, órale, y le citaba patadas y todo. Y una vez le dije, oye, ¿por qué haces eso? Y me encaró. Y le dije, nada más te voy a pedir, de favor, que no los molestes, porque eso que estás haciendo ya es un delito. A raíz de eso, me preocupó mucho la situación de eso. Dije, pobrecito, son indefensos. Por su parte, Ulises Clemente, quien forma parte del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal FREGDA, advirtió que felinos del Panteón han muerto a causa de la insensibilidad de las autoridades de esta administración. Por ejemplo, hubo el caso de un gato que se llamó Félix. Los vecinos reportan que estuvo agonizando en una tumba y no se nos dio conocimiento, a pesar de que la Agencia de Atención a los Animales emitió recomendaciones de que también la notificaran ellos de este tipo de situación para que entraran con su equipo médico. No se notificó. Esa es la cuestión, que no es la actividad de las personas servidoras públicas de este inmueble. Pero, a nivel consistente, reitero, tienen la obligación. Además, señaló que un foco de atención de esa zona es que la gente abandona ya los michis, al igual que arroja basura o desechos de ritos de brujería y santería. Las personas en situación de calle también hacen sus necesidades aquí. Entonces, como ahí es donde existe una contradicción, no tienen funciones para cuidar a los felinos, pero sí expresamente tienen funciones para ver la gestión del panteón. Pese a que el Universal buscó un posicionamiento de la administración del Museo Panteón de San Fernando, a cargo de la líder coordinadora de proyectos, Alejandra Correa González, al respecto de las declaraciones de Redondo, no hubo respuesta. Las demandas de Diana Redondo, así como de vecinos de la Colonia Guerrero y activistas, son claras. Primero, que me dejen entrar por lo menos un día más y que ese día sea fin de semana, a la hora que ellos consideren que es la mejor. Si es como ahora, que ustedes ven que vengo antes de que abra el museo, por cualquier evento que vaya a haber, estos gatitos ya se comieron y todo. Que me permitan hacer trampeos periódicos, por lo menos cada tres meses. Cada tres meses es más o menos cuando una hembra entra en celo y si hay gatos nuevos que los pueda atrapar a tiempo y evitar que se reproduzcan. Porque una gata puede tener hasta cinco o seis gatitos. Y si yo me llevo a una gata y sus bebés están aquí, los gatitos se mueren. Entonces, para mí lo ideal es atrapar a las gatas cuando están gestantes o antes de que suceda, para que pueda controlarlas humanitariamente. Y eso es a través de la esterilización. que para emergencias me permitan entrar, ya sea que ellos se den cuenta o que no se den cuenta. Yo entiendo, no es parte de su trabajo, pero hay vecinos que se dan cuenta. Y si reciben esta notificación, que me permitan entrar para ver cuál es el problema. Que permitan que entren conmigo personas del mismo grupo de catacumberitos. No voy a atraer a diez personas. Con una persona más o dos personas más sería suficiente para poder atenderlos mejor. Y que permitan que los veterinarios que prestan su servicio como donativo, entren por lo menos cada mes a revisar que todo esté bien. Y que cuando yo consiga donativos de vacunación me permitan que entren para que me ayuden a vacunarlos. Eso y que sigamos en esa dinámica de los gatos que se pueden salir de aquí porque son gatos sociables, que me dejen seguirlos sacando para que yo los pueda dar en adopción y no vivan aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!